¡Suscríbete al canal! 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 similar a un tigre y si sería más fácil de poner animadamente en una computadora a un tigre y filmarlo con algunos puntitos como los clásicos puntitos verdes que uno ve entonces filma un tigre y luego se lo modifica un poquito en sus movimientos y se le agrega más cosas bueno cuando hay criaturas inventadas de la nada ya es más complicado más complicado pero sin embargo existen personajes dentro de la historia los cuales ahora más o menos te vamos a contar porque son muchos claro existen los principales obviamente para que tenga un hilo a la historia aparte no es como es la primera película en realidad es la única película perdón es un mundo que no conocemos este no es que va a ser una trilogía como star wars nunca se sabe como star trek este pero así que digo así que tenemos que presentar más o menos los personajes o las razas que hay dentro de este mundo y como en toda película existe un villano y dentro de la misma está y con sirus y más o menos si no sabemos cómo se dirán con higón el higón del señor higón claro que vendría a ser el villano aquel que quiere ir contra todo esto pero que en realidad más allá de todo no es la única fuerza exacto es la cara en este caso no sólo es uno de los villanos principales sino que además va como un pirata es ciberespacial no ciberespacial espacial en una nave que parece ser es la más terrorífica de la ciudad o de los planetas exactamente y también hay otros otros que hacen el complemento de ellos que son los asimú asimó así veremos no sabemos cómo sabemos cómo se pronuncia son nombres menos claro son como los médicos de la ciudad planetaria en la que reúnen varios planetas y en este caso tienen como el poder de regenerar el poder o la habilidad mejor dicho de regenerar las células de o sea como el poder de wolverine que se se cura rápido se regenera rápido bueno en este caso son médicos y tienen esa habilidad para lograrlo con otros personajes y después hay otros que se llaman bromosaurus que suena más como un dinosaurio exactamente pero en este caso son marítimos tienen esa forma de ballena y tienen forma de ballena en este caso de ballena ese es el aspecto que tienen y que en realidad no es tan importante la función no solamente tienen una parte cuando tienen dos particularidades que son similares a los delfines o las ballenas que tienen su agujero de arriba de su cabeza en el que le permite respirar con el agua pasando el agua y por ahí sale el oxígeno este y también la particularidad de que se conectan con los demás seres este porque pueden leer la mente son como telepáticos eso vendría a ser digamos la otra es vital y la segunda cualidad de vendría a ser la más beneficiosa para la conexión con las otras especies y después están los homelites o los homelites omelettes que tengan unos huevos con queso y jamón por favor ahí se va hablando bien el fresquito entonces ya estamos aptos para ese tipo de comidas obviamente y esos son parecieran como hormigas claro son hormigas que en este caso son como los ingenieros en sistema ingenieros en computación te van solucionando todos los problemitas que hay por ahí es como son como los C-3PO de Star Wars ellos tienen la particularidad de poder comunicarse con casi toda la raza alienígena entonces son como los traductores universales como los comunicadores el vocero exacto muy bien los voceros ahí presentes y son la mayoría en realidad porque existen tantas especies que creo que la comunicación es lo que principalmente entre ellos tiene que existir y lo que no debe romperse a la hora de generar distintas cosas es un mundo bastante particular es una película que se estrena específicamente en julio justamente para la época de vacaciones de los chicos que tal vez para los chicos está buena sí quizás es una película solamente con un deleite de efectos especiales y explosiones y demás que obviamente para los pequeños va a ser muy entretenido tiene un actor en este caso no recuerdo el nombre pero la actriz protagonista es cara de Leviñe aquellos que han visto Escuadrón Suicida sabrán de quién estamos hablando en realidad ya es del palo del modelaje y se va insertando de a poquito en el tema de la actuación y tal vez en este tipo de películas que por ahora es la que más cómoda se sienta y antes de irnos queremos darte un comentario claro, al pasar de color sobre una película que en realidad recaudó como que un vuelto digamos no sabemos el presupuesto de esta película porque ya está fuera de toda taquilla ni siquiera ha llegado acá a Sudamérica o Latinoamérica y si estamos hablando de cara de Leviñe que viene del palo del modelaje que recién se mete en la actuación estamos hablando de Shia Leboff que nada que ver que hace rato que está en el tema de la actuación empezó de pequeño pero no le funcionó en este caso no le funcionó la película de Shia Leboff recaudó solo 8.700.000 dólares no, no, no para, para, para este, no te burles de la gente bueno en realidad solamente recaudó 8,7 dólares lo que quiere decir es que una sola leí cualquier nota una sola entrada de 7 libras en el Reino Unido yo quería tratar de levantar la situación pero no hay forma no, no hay forma encima tipo medio boleto puedo comprarlo ni con pastillas se levanta ese asunto 7 libras vendió una sola ¿qué quiere decir? que vendió una sola entrada en el Reino Unido pero que un estudiante pagó la mitad del precio tipo medio boleto claro como el medio boleto bueno el estudiante usó su su credencial de estudiante pagó la mitad y la fue a ver obviamente que más allá de lo que haya gastado una sola persona por eso yo pensé vamos a ser sinceros cuando repasamos el programa dije bueno comparación de otras películas 8 millones no es nada porque es así a la comparación de la inversión pero chicos no definitivamente una sola entrada en el Reino Unido después no sabemos cómo le fue en otros países pero si en un país de esa talla grande no tiene buena recaudación seguramente le fue mal y ahí creo que tiene que ver más que nada la producción de la publicidad la publicidad es todo y si alguien vende algo bien más allá de que después sea un fiasco lo recauda sí exacto es así solo por curiosidad pero pasa eso voy a leer para el segundo bloque si no me equivoco y volvemos porque tenemos cumpleaños sí cumpleaños pósters de las películas que se vienen y las que ya están en catelera también así que no te muevas de ahí que enseguida viene Estudio Muvil con su segundo bloque en abril arranca una temporada más con los clásicos de siempre no esperes más vuelve a mi estudio a tu canal y vamos a vivir nuevas experiencias prepárate para estos increíbles estrenos pase de memoria junto a Joaquín vamos a revivir los partidos que te hicieron emocionar Perifani Video se prepara para reír en familia con los videos más graciosos y próximamente con grandes novedades y nuevos personajes Estudio Muvil con Ani y Mauri más divertidos que nunca todo el mundo del cine como solamente ellos te lo pueden contar Micro SD y Play On con Alfred Muñoz la última tecnología y los videojuegos para estar siempre al día con las más actuales tendencias nos preparamos para vivir un 2017 increíble y lo comenzamos con todo y en este segundo bloque como decíamos y como estuvimos hablando ya en este 2017 lo estuvimos incorporando y es hablar sobre todas aquellas películas que se estrenaron hace nada o bien que se están por estrenar sí o que están claro como te decía Ani que están en cartelera en este caso estamos hablando de los posters tomamos aquella vieja costumbre que no sé si costumbre en realidad era lo que pasaba no era una costumbre que alguien elegía era la del único medio era la del único medio era la única tecnología y la herramienta disponible para promocionar una película así que bueno sin embargo sigue vigente de manera digital lógicamente aunque sí cuando vas al cine ves ahí en cartelera y el poster siempre está creo que es la manera digamos de vestir una sala de cine también lamentablemente están desapareciendo los posters físicos porque cada vez que vamos a un cine siempre están los posters digitales siempre están como los portaratatos digitales en los que aparecen los trailers de la película y los posters digitales entonces ya se está perdiendo lamentablemente pero bueno esas cosas son que uno está bárbaro amamos la tecnología y nos encanta pero hay cosas pero hay cosas que te duelen que desaparecen porque desde que nosotros o sea desde que nosotros nacimos este aquellos por los años 97 digamos que estamos jóvenes mentira pero bueno este desde que nacimos históricamente siempre el poster es algo que icónico de una película es más el otro día así como muy rápido pasé por un videoclub yo soy de zona sur de rosario y seguí abierto el videoclub y me di una cosa es raro porque vos no ves al que atiende con toda la ilusión de que alguien vaya a alquilar una película es raro que todavía existan pero bueno sabemos y somos realistas que el mercado se ha prácticamente achicado un montón el otro día no perdón el otro día no a fin de año del año pasado en el 2016 cerró el local más grande de la videoteca no la videoteca sino el videoclub más conocido de la ciudad de Rosario que es alternativa le hacemos un chivito pero bueno vendían las películas a precios muy bajos estaban si liquidaron todas todas las películas DVD y Blu-ray este con la particularidad de que esta no se pudieron adaptar porque estos videoclubs tenían también vendían merchandising de las películas los posters me acuerdo que los regalaron me compré dos o tres lo estaban regalando prácticamente con muñecos articulados trataban de salvar remeras y todo ese tipo de cosas de las películas que no vemos muy seguido pero bueno no hubo caso la internet en este caso se está llevando todo a su paso con esas cosas que bueno son cosas que pasan antes quizás existían los boticarios ahora existen las farmacias se cambian todo cambia todo cambia todo pasa pero bueno por eso nosotros estamos acá para darte esas novedades de esos posters nuevos y en este caso en realidad vamos a hablar de una película no del poster principal sino de uno de sus personajes claro es una película que ya está estrenada estamos hablando de la bella y la bestia que causó en realidad es un poster especial porque es la primera vez que en una película de Disney aparece un personaje abiertamente gay exacto o sea no es rebuscado no tenés que pensar mucho para darte cuenta sino que va directo literalmente a la condición sexual de él y a sus gustos sexuales digamos dentro de la película está igual entre un querer ser como pero a la vez querer estar con estar enamorado de Gastón es un personaje que se enamora de Gastón Gastón aparte es el chongo claro Gastón es el personaje creo que debe ser el personaje más principal de la bella y la bestia que no es ni la bella ni la bestia es justamente el príncipe malvado que quiere matar no perdón es el malvado que quiere matar al príncipe que es la bestia exactamente lógico que siempre hay un villano y se trataron de buscarle la vuelta de una manera diferente y justo este personaje era como un digamos una nota de color de uno de los posters que es bueno justamente de un personaje vale la aclaración que Disney si bien es la primera vez que en una película aparece ya en una serie de su televisión aquellos que los pequeños que ven ya ha aparecido una pareja de dos chicas que son pareja en ese caso si en la televisión para las series si se había aparecido la primera pareja homosexual para Disney bueno en este caso en la película es el primer personaje me parece genial y otra de las posters que en este caso la película por lo menos todavía acá no llegó no llegó Song to Song que es una película recargada de actores muy grosos estaba leyendo la lista de estos actores son todos fantásticos esta película se llama Canción a Canción se trata de un es como un Lollapalooza digámoslo así pero sucede en la ciudad ya me fijo déjenme que no recuerdo en Texas en Texas en la ciudad de Texas hay como un un concierto y donde se juntan músicos de todo tipo de todo tipo de rock de jazz de blues muchos estilos diferentes y que obviamente van a entrelazarlo con la situación paralela y la vida real de cada uno de estos músicos exacto triángulos amorosos dos en este caso dos triángulos amorosos tucio tucio ameli y cari maxi lópez ahí tenés que colorido todo con fútbol justo bueno ahí encontramos dos triángulos amorosos pero en el fútbol los actores que están en esta película Michael Fassbender Cate Blanchett Christian Bale Natalie Portman Natalie Portman si Michael Fassbender ya lo dije Halle Berry Ryan Gosling fantástico por favor que venga la guita que deben haber gastado en el presupuesto en este caso para los actores únicamente totalmente presupuestos que en estos casos de este tipo de películas solo han destinado a los actores más que a la producción no sabemos igual no sabemos pero bueno suele ocurrir de esa manera suele pasar uno de los pósteres que pega en la infancia para Dani para mí no tanto para Dani no porque no sé si no no pero puede no no por una cuestión de género exactamente porque yo era medio amar y mancha no problema pero no no me llamaba mucho la atención estamos hablando de Power Rangers esta película esta es una remake vamos a decirlo así si 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 con la precisamente una remake porque vuelve desde cero donde los Power Rangers se descubren a sí mismos o sea el Zordon y su compañero Robot encuentran y eligen a estos chicos que bueno terminan siendo los Power Rangers con su primera villana que es Rita Repulsa obviamente que Power Rangers mucho más toñado claro por supuesto el traje tiene mucho más brillo es biónico más robótico claro no era de látex no era engominado si por favor que desastre no es así como dice Mauri es mucho más robótico de otra manera que es la bueno la vuelta de tuerca que le da a una remake que en realidad ya lo hemos visto porque ha habido aparte Power Rangers tiene la particularidad de ser que fue mucho más allá de la serie porque el merchandising que volaba por la calle cartucheras gorras remeras mochilas juguetes para el colegio todo como en este momento o en estos momentos era Cars Frozen Hot Wheels bueno los Power Rangers tuvieron su auge 10 años para atrás totalmente otra película que viene anunciada para mayo de este año falta poquito ya en unas semanitas nada nada muchas películas pero fabulosas para ver que también bueno vos Mauri viste el trailer y te gustó cuando fui a ver Logan si mal no recuerdo vi el trailer esta película que parece bastante interesante es algo tiene una trama muy similar a Alien aquellos que conocen la película ya de culto básicamente de la ciencia de terror y de la ciencia de ficción y el terror una mezcla ciencia de terror es una película llamada Life o Vida que tiene a Jay Gillenhall ya recuerdo esperenme que me fijen Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds quien personifica a Deadpool entre otros están en una misión espacial y descubren una célula que parece no ser humana la cual la analizan y se dan cuenta de que es vida extraterrestre son copanas esas películas espaciales porque en realidad nunca vamos a terminar de saberlo completamente la existencia o si o si pero tal vez nuestros bisnietos no se todavía hay gente que cree que el hombre fue a la luna en el año del cuete 69 exacto y bueno sin embargo son películas que siempre llaman la atención y te dan ganas de ver por lo menos a mi me atrapan en ese sentido hemos tenido buenas películas de ciencia ficción que tengan que ver con los astronautas y demás con Interestelar y El Marciano de Martian en el que vimos a Matthew McConaughey y a Matt Damon respectivamente llegó a la sección de los cumpleaños si los cumpleaños porque en abril cumple muchos los años no se una época digamos bastante efectiva claro los padres evidentemente nueve meses anteriores estuvieron bastante aburridos no tenían la play y bueno empezaron a fabricar cosas que no tienen nada que ver con la comida y esas cosas fabricaban estrellas claro fabricaban estrellas que buena que buena apunte muy bien lo que cada vez te traeran a Lía es como cuando viste como cuando la tía no la tía sino la madre o tu padre te dice ¿por qué no andás con novio o con novia? es porque me hiciste feo vos si no le pones ganas si no le pusiste ganas nací yo ¿qué querés que haga? en este caso bueno los padres de estas personas le tuvieron buena puntería y se ve que la pasaron bien en su momento nacieron estrellas y cumplen años algunos muy bien como ya hemos visto mantenidos y muy famosos han hecho muchas muchas películas como el caso de este señor que íbamos repasando un poquito nació en el 71 o sea que cumple 46 años estamos hablando de actor británico Ewan McGregor en su haber de películas podemos nombrar 10 fácil que son que fueron éxitos de taquilla podemos decir Star Wars podemos decir Moulin Rouge podemos decir y Moulin Rouge es como Moulin Rouge es la película de él Transporting Big Fish es una película de culto de la San Madre Lo Imposible es una película que fue media blockbuster aquella película que tiene que ver con el tsunami de Tailandia bueno una película bastante olvidable en este caso pero también pero bueno por una parte se ve la película también La Isla en la que encarna junto a Scarlett Johansson la recordamos bastante buena película esa también muy bien genial y otro de los casos que no es de también joven 40 años no lo aparenta no para nada absolutamente no realmente este bombón alemán le mandamos un saludo de acá le digo así bombón porque mi novia está enamoradísima de Michael Fassbender en este caso este actor que ya también lo hemos visto interpretar millones de papeles distintos aparte en la última bastante poco taquillera por lo que se venía anunciando si bien vamos a darle un poquito de crédito porque tiene que ver con una película que vino desde un videojuego como lo fue Assassin's Creed pero en este caso bueno él últimamente es más famoso por su papel de Magneto en las nuevas películas de los X-Men de los X-Men exactamente y otro grosso si los hay que cumple 74 pirulines diría la lona bastante pero también se mantiene muy bien está impecable yo no sé si duermen en formol que hacen porque yo no llego a los 30 chicos si a este ritmo no llegamos a los 30 estamos hablando de Christopher Walken aquellos que han seguido el cine de Tim Burton con Johnny Depp sabrán que es el gilete sin cabeza cuando el gilete recobra su cabeza lo vemos a él en tantos otros papeles ha trabajado muchos en muchos en muchos en muchos westerns en muchas películas del lejano oeste porque como tiene 70 y largos de años este sabemos que su recorrido en el cine es más que amplio y ha hecho papeles así está copado porque es un actor muy digamos versátil a la hora de cambiar de papel es de la escuela de Robert De Niro en el que hacen comedia lo recordamos en la comedia por ejemplo en Click con Adam Sandler él es el ángel de la muerte que termina que termina diciendo que es el ángel de la muerte frente a Adam Sandler en algunas pequeñas participaciones pero sin embargo siempre siendo un gran actor y ahora pasamos así descansamos la voz 5 segundos porque todavía nos queda el espacio íntimo no te muevas de ahí porque viene más Estudio Movie en abril arranca una temporada más con los clásicos de siempre no esperes más vuelve a mi estudio a tu canal y vamos a vivir nuevas experiencias prepárate para estos increíbles estrenos espacio publicitario con Ber Ortiz y la mejor publicidad del mundo las mejores noticias musicales de la semana las encontrarás en Top 5 con Annie Sacchini el mundo de la astrología de la mano de Adriana Yepes enterate lo que va a pasar antes de que pase y motivados con las lindas entrevistas de la mano de Virginia Cusmay nos preparamos para vivir un 2017 increíble y lo comenzamos con todo y como decíamos recién todavía queda un bloque más y por supuesto un bloque muy importante para nosotros estamos hablando del espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales más conocido como el Inca donde las producciones que se generan son obviamente un producto nacional producciones algunas con un carácter más de película más de cine más taquillera más de pochoclo y otras más del lado tal vez siendo películas del lado del documental sí exacto Annie se refiere a que esta película llamada Extramuros trata de la vida de Miguel Ángel Molfino este escritor que fue secuestrado en la época de la dictadura Exactamente toda su vida y sobre todo enfocado en esta parte que bueno nos toca de lleno y convengamos que se han hecho un montón de películas y de documentales al respecto pero está bueno que ahora vayan tomando distintos actores o participantes de la misma con un papel importante La cultura la cultura actoral o artística está muy atravesada por la última época de la dictadura cívico-militar en la Argentina de hecho estoy recordando que por ejemplo las dos películas ganadoras de los Oscars que son argentinas son La historia oficial obviamente cuenta la historia de la dictadura cívico-militar y la segunda es El secreto de sus ojos en el que también atraviesa la época atraviesa la época de la dictadura cívico-militar momentos que para la industria artística en todas sus aristas y en todos sus aspectos fue muy digamos apaleada y lógicamente que a la hora de realizar alguna producción específica siempre pasa eso como que ves mirá lo que pasaba en ese momento y tal vez todo lo que no se podía hacer y se censuraba bueno por eso también esta película es importante a ver no es como le decíamos de las más vistas que vos decís vas pero puede resultar interesante para aquellos amantes de la historia aparte recordemos que bueno un poquito más de historia solo hace 34 años que se fue la dictadura militar en el 83 única fue cuando recién se fue entonces no hace tanto que se fue básicamente nos toca bastante de cerca y es muy real llegamos al final lamentablemente ya llegamos tenemos más ganas de trabajar nos queremos ir a comer básicamente rápido si 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 pero ya preparándonos para la semana próxima por supuesto con más material porque viene este año super recargado si si esta bien esta muy bien que tengamos mucho para hablar para decir para que ustedes también se informen del cine y si nos quieren pedir algo nos quieren criticar nos quieren comentar porque no lo pueden hacer en nuestra fanpage de facebook facebook.com barra estudio movie 10 10 con número exacto si nos querés volver a ver este programa o los de esta temporada o los de las antiguas 3 esta es la cuarta exacto y o también los programas de esta productora lo haces en amstudio.tv ahí podés ver todo lo que se te ocurra exactamente entonces nos encontramos la próxima semana exacto por favor Mauricio vení y vamos a hacer lo posible vamos a ver después me fijo después vemos tenemos un mensaje dale dale después arreglamos los esperamos entonces la próxima semana mi nombre es Ani mi nombre es Mauri adiós